¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes acá abajo en la descripción. También me gustaría leerles su opinión si les agrada la idea que iniciemos los vídeos así con la cámara completa en lo que hacemos la presentación o bien lo sigamos grabando desde un inicio con la pantalla del juego y en la esquina la cámara como lo veníamos haciendo anteriormente. Así que me gustaría leerles en los comentarios su opinión así que dejarla por favor para futuros vídeos claramente. Bueno pues hoy nos encontramos en nuestro ayuntamiento 9 y es que bueno he hecho maravillas por aquí con este ayuntamiento 9, esta es mi cuenta, bueno mi TH9 que no pienso subirla nunca a ningún otro nivel de ayuntamiento ya que me encanta. Estoy enamorado del TH9 y mi opinión con el TH9 es que acá se empiezan a formar los mejores jugadores de Clash of Clans con el tema de las combinaciones híbridas como Volalum, Volalum, Queen of Más Hawks, Queen of Más Babies. El TH9 te enseña mucho pero muchísimo para posteriores niveles de ayuntamiento así que mucho ojo todo aquel que sea ayuntamiento 9 cuando vaya a subir a ayuntamiento 9 practicar todo lo que viene siendo híbrido, caminatas acá porque en THs más altos te va a ayudar muchísimo verdaderamente. Bueno a mi me encanta el TH9, esta cuenta no pienso subirla pues nunca la verdad y me divierto. Bueno quiero mostrarles lo que hemos hecho por aquí en guerra hace unas horas. Vean el ataque que me acabo de lanzar, un plenito aquí súper bonito. Bueno, primeramente a ver, el rival es una aldea al máximo, vemos aquí, bueno le faltan únicamente 3 niveles de ambos héroes pero en cuanto a defensas, muralla, todo lo que vemos por aquí, estructuras pues está al máximo incluso la muralla. Es cierto, es un diseño súper viejísimo, hay mil maneras, bueno tampoco mil maneras de planearlo pero 15, 20 maneras distintas puedes planearte esta base sencillamente. Yo quería divertirme, por eso les digo me encanta el TH9, me divierto bastante bien así que quería hacerle un bonito, un bonito pleno. No quería simplemente planearla y ya está con cualquier combinación fácil ¿no? Entonces dije, venga voy a hacerme un cuimo más babies. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál era mi idea? Comenzar una caminata aquí por la zona de las 6, hacer una apertura aquí justo a esta donde está el cañón de la torre de mago, conectar con un salto en el centro para eliminarme estas dos antihéreas, bueno, la de la derecha y la de la izquierda, posteriormente eliminarme héroes enemigos, el castillo obviamente que me va a salir, las ballestas, todo este centro. Será una caminata inmortal que al final de cuentas así va a terminar. Por alguna zona me acomodo lanzando un fly, por ejemplo, bueno, me llevo unos globitos, dos para el testeo de mi queen boy y cuatro quedan para testear un poquito antes de lanzar el eléctrico. Con una rabia reventarme alguna otra sección de la aldea que es por esta zona, esta antihérea, y bueno, el último medio tercio de aldea que te queda, pues vas desplegando BB dragones, que sinceramente, bueno, alejados para que tengan ese berrinche, ese plus de sus BB dragons y van limpiando y sinceramente el resto de defenders no le hacen absolutamente nada y así es como terminas un plenito. Mucho cuidado, cuando tengan edificios en las esquinas, las chocitas suelen ser, así que por eso me he llevado unas arqueritas para lanzarlas por las esquinas para no perder tiempo, aunque el ataque va a ser sobradísimo, sinceramente. Venga, pues vamos a comenzar con la refe para que vean que todo lo que les estoy comentando ahorita, cual es la idea, salió perfectamente y es un atacazo. A mí me encanta hacer este tipo de ataques en TH9, siempre lo estoy haciendo, cuingo así más babies, cuingo más minions, que bueno, es un poquito más complicado, pero me encanta divertirme. Entonces, esto les ayudará bastante, sin duda, para que mejoren en THs más altos. Bueno, tampoco es que yo sea el grandísimo jugador, pero creo que en algunos ataques más o menos me defiendo, ¿vale? Pero a ustedes les puede ayudar mucho, que se concentren y que se diviertan, que dominen el TH9 para próximos niveles de ayuntamiento. Bueno, pues ahí está. Importante los rompemuros, uno de testeo, posteriormente en cuanto las defensas están distraídas, pues lanzar otros dos, tres para que hagan apertura. Y bueno, a ver, me he llevado mucho rompemuro porque iba a lanzar cuatro ahí con la caminata, y los otros cuatro quería hacer apertura aquí a esta esquina, ahora que recuerdo, para que mi rey entrara por esta torre de mago y esta arquera, ¿vale? Así de doble apertura con rompes para mis héroes iba a ser complicado, pero al final parece que sí sale, no recuerdo exactamente. Por eso llevo tantos rompemuros. Si no, si mi rey bárbaro nada más no fuera a entrar a ninguna zona, pues nada más no llevo cinco si hay rompemuros con cinco, creo que bastaba para esa simple apertura. Bueno, pues ahí está. Eso por el tema de que llevaba ocho rompemuros, ocho, nueve, no recuerdo. Bueno, ahí va avanzando bastante bien el ataque. Me gasto unos bebés, bueno, al inicio para el sarjón de los laterales. Es importante que la caminata te salga tal cual la tienes pensada, porque si no vas a tener que ir improvisando. Y bueno, si ya no sale tal cual, pues como es un ataque un poquito más complejo, me puede complicar. Bueno, rabia aquí anticipada, porque me van a pegar los dos héroes enemigos, lo cual es un poquito malo. Tengo que gastarme un hielo que creo que no era necesario. Bueno, sí, de hecho sí, porque la reina estaba entera de vida todavía. Mi reina estaba con el rey. Entonces, viene ahí esa congelación, no me arriesgo, de igual manera tenía la habilidad. Venga, otra rabia, sí o sí, y el veneno muy bien lanzado. Cuando te salga eléctrico en el castillo del clan, lanzarle el veneno muy bien lanzado y rápidamente y rabia, porque con un disparo, si tu reina está haciendo mucho daño, puede que se te muera, porque el eléctrico pega duro. Bueno, pues ahí está, no hay ningún problema. Creo que ese eléctrico no dispara ninguna vez, no sé. ¿No? Sí, descansa. Vean cuánta vida le baja a mi reina, más de la mitad. Y eso que, loco, pero porque lo controlamos bien con la rabia y el veneno. Bueno, con la rabia de mi cuingú y el veneno ahí, este, al eléctrico en cuanto me salió. Y ahora sí, como les había comentado, paquetito de globos por donde voy a lanzar mi eléctrico que llevo en el castillo del clan. Puedes llevar un lava, también funciona, pero el eléctrico como que limpia más. Vamos a que cuidarlo, hay que meterle una rabia y si te sobra la congelación. A mí el problema ha sido que me he enfrentado a los dos héroes enemigos al mismo tiempo, por eso te he tenido que congelar uno, pero cuando no lo es así, va a ser menos de uno por uno. La verdad, con la congelación te la puedes guardar y puedes congelar una antiaérea y así darle más vida a tu eléctrico. Y hasta sobrevive todo el ataque prácticamente. Vean cómo aquí, vean este eléctrico como de un disparo. Uf, adiós, antiaérea. La caminata invencible. Una lástima que el salto se me haya acabado tan pronto. Y bueno, ahí se pone mi reina con la morella. Aquí, por ejemplo, podía yo congelar esta antiaérea y la ballesta si no hubiera gastado el hielo. Y bien, mi eléctrico creo que eliminaba esa antiaérea si no hubiera problema. Pero aún así el ataque, súper sobrado. Y lo que les comentaba en la parte de arriba. Rey bárbaro, bueno, con los babies iba a limpiar por los laterales. Meter ahí frente a esta torre de mago por las 12 mi rey. Apertura ahí con rompemuros. Si aperturaban, mucho mejor, mucho más sobrado el ataque. Si no aperturaban, sinceramente me daba igual que se fuera limpiando por el borde. Los baby dragons reviendo en toda esa zona, ¿no? Pero bueno, salió tal cual la doble apertura. Una para el queen walk, otra para el rey. Ha sido una maravilla la verdad el ataque. El eléctrico pues hizo su zona. Pueden ver que una zona me lo he hecho con la más complicada de los héroes del castillo. Me lo he hecho con el queen walk. Otra zona con el eléctrico y los globos. Otra zona con el rey y unos cuantos bebés. Y la última pues ya le echamos un montón ahí con el resto de tropas. Llega el queen walk, me sobran bebés de... Bueno, de sobra ahí este 4. Ha llevado 10, tampoco es que lleve 20. Entonces por eso igual 4, casi la mitad. Y la reina sin utilizar su habilidad. Creo que es una maravilla, ¿no? No creo. Creo que el ataque ha sido una tremenda maravilla. Y bueno pues, como les he comentado, me encanta el TH9. Vamos a ver aquí otro planito. Queen walk más hawks. Hace siglos que no hacía este tipo de ataques por aquí en TH9. Siempre ando por ahí. O más que nada contra aldeas al máximo. Igual esta aldea, los héroes te asaltan medio mejor a cada uno. Un poquito más el rey. Y este... La muralla le falta un último nivel. Pero bueno, el ataque tampoco es la... Voy con montapuercos. Entonces la muralla tampoco incluye tanto. Igual en el queen walk puede molestar un poquito. Aquí fallo con los rompemuros. Bueno, lanzo por ahí uno menos y no alcanzo a aperturar. Mi idea era que la reina entraba directamente hasta el ayuntamiento y toda esa zona. Pero se va a ir por un borde, lo cual me beneficia también porque la verdad va a limpiar por todo ese lateral. Y yo quería que la reina se metiera al centro del ayuntamiento para que alcanzara las ballestas, todas esas torres de mano, todo en el centro, básicamente. Me hizo falta un rompemuro aquí. Que es el justo el que me sobró y aquí abrió tarde y ya la reina se había desviado. Pero dije, bueno, no está mal porque la reina iba a quitar la ballesta, va a limpiar todo ese borde sin problema. Y ahora sí, la limpiamos por otro borde. El castillo no es el mejor, cuidadito con ello. Cuidadito con esto, chicos. Cuando les salgan, suelen defender a veces con superesbirros. Y cazadora, 212-24, llevo una cazadora. Metan bien lo que viene siendo el veneno y congelen superesbirros. Este... Porque si pegan duro, molestan mucho y si te está recibiendo mucho daño un Team Queenwood, te puede fastidiar mucho. Veneno y congelación a ese superesbirro si salen en castillo. El eléctrico, el veneno bien lanzado y una rabia. Bueno, un eléctrico sinceramente no defiende bien. Ahí lo congelo para no arriesgar bastante. Pero ya está, ¿no? Obviamente rematos con montapuercos, acento nada más con las armaciones donde, bueno, aquí es donde está la bombardera y puede, va a hacer daño esa picadura. De igual manera, pues, estamos atentos ahí a los espacios que van haciendo el rey y vamos a lastar un poquito. Pero nada, lo suficiente como para que eso termine en 3 estrellas, ¿no? Bastante... a mí me ha gustado y me encanta. A mí me divierte atacar en TH9. Por eso lo meto a guerra, sí he esperado tener 4 o 5 cuentas en guerra. Pero me encanta y me divierte. A mí me relaja mucho, aunque falle, aunque perdamos. Pues me relaja mucho atacar. A veces cuando lo hacemos en directo pareciera que me estresa. Sí me estresa un poquito, pero no los ataques, sino que el no concentrarme, por ejemplo. Pero no fallar, sino que... En resumen, me relaja bastante. Me libera, no sé, me libera algo el hacer ataques. O si lo planeas, obviamente mucho, mucho mejor. Pues ahí está, chicos. Quería mostrarles esto que hemos hecho por acá en nuestro TH9. Y básicamente, pues comentarles mi opinión al TH9. Como ya lo dije al inicio del video. Es muy importante cuando eres TH9, dominarlo. Casi dominarlo. Igual no dominarlo a la perfección, pero aprender mucho los ataques híbridos. Ve tutoriales, videos de ello, de los ataques híbridos con montapuercos, con globos. Valkirias incluso. Las caminatas, por supuesto. Quingo más Hawks, Quingo la Loon. Son bastante... Lo más básico y obligado. Bueno, Quingo más Hawks por terrestre. Quingo la Loon por aire. Es casi obligación. Pues igual no dominarlo al 100%, pero un 80%. Porque en THs más altos te va a ayudar demasiado. Así que, bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que, bueno, les haya gustado. Aquí estamos viendo el ataque así en velocidad más rápida. Este es el ataque... Este es la cereza del pastel, creo, para el video del día de hoy. Hace rato lo estuve explicando por ahí las fases. Aquí se los pongo igual en velocidad más rápida. Pero bueno, ahí está. Para que vean el video sin ninguna... Bueno, la repé en Teno sin ninguna interrupción. Pues nada. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Dejen su me gusta. Compártanlo con sus compañeros de clan. Con sus amigos también. No pierden nada. Les puede ayudar mucho. Para THs bajos sobre todo. Dejen un buen me gusta. Porque, bueno, ahí sigo grabando videos de THs bajitos. Y dando mi opinión al respecto. No olviden seguirme en redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. A ver si ahora sí me sale. Ah, sí. Me pasé. Bye. A ver si ahora sí me sale. 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 ¡Gracias!